La fusión de juego ya la tienes en todos los juegos. Yo, bueno, le doy muchas horas al ninja. Tienes que ver el juego ninja y Pharah, tío. Qué suerte. Sí, sí, Free Win. Otra vez Li Zhang, eh. Me encanta. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Jacob no, eh. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Cómo me ves? ¿Qué hago esto? Eh... Lo veo chulo de darme. Sí. Sí, sí. Me he cargado absoluto, tío. ¿Estás vivo? Cúrame, cúrame. Te lo digo. Buah, me siguen todos, luto. ¿Qué traes? ¿Qué va a hacer? Ahora me he cargado al Soldier. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Creeper. Otro por aquí. Otro por acá. No, no he matado. ¿Qué traes? Otro por aquí. La guerra me carga. 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 ¡Vale! Joder, hemos pasado a un espectador. ¿Qué ha pasado? No, la ulti. ¿Me puedes curar? Hostia, que me hate esa ulti. Vale, la tengo ya. Tu paz, que hay, es tu ulti. Point, point, para. Soto ulti, grup, grup, grup. Necesito que me cures, vale. He aguantado el punto ricamente. Sol dia, con ulti. Pon hora de curar, please. Las mías, sol dia. Dale a la Zarya. Dipper. No. Dipper. Va en la puta casa, tío, jugándose. Madre mía, que strong me veo ahora, en Lijiang. Cura me ve cuando puedas. Estoy llegando. Estoy aquí. A ver. A ver. Pongo cura, pongo cura. Quédate, quédate por punto, quédate por punto. Necesito. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Subo. Oh. Ulti, ulti. Mucho. Lo. Lo. Voy oro. Cuatro medias de oro. Es que... Te lo juro que el Lucio me supone una diferencia enorme. Y si es bueno, ya. Ah, pensaba que no moriría. Muy bien. Muerte una vez solo, ¿no? Sí, han matado al puto Reaper de mierda por detrás. El puto Lamer. Bueno, a ver. Voy platan kills, eh. No te digo eso. Y a los demás, we full carry ex. Joder mía. No puedo, este champ me encanta y lo de grindear full gusto. Vale. ¿Pero dónde vas? Punto, estoy en punto. Vale, Tracer en punto. No, no, me he vendido. Vente al punto. Bueno, estoy muerto. Me ha matado el Reaper con el Lucia. Esto Lamer, tío. Ahí el puto Reaper. Qué mala vez, tío. Vale, tírala. Tírala, tío. Luego tengo la mía. Ahí me pillan. Ahí me pillan. Pega. Raper ulti, ahora déjate de mi. ¿Que Dios mío? Le he dejado uno de mi de Sakura con la pasiva rota, tía. Hostia que no tengo vida mierda, voy a ir a curarme. Está ahí dentro eh, la cura. Me han matado al final, es que no están haciendo nada. No uses ulti, Aria, por favor, tengo suerte. El speed ahí es clave, joder. Está rata tía. Muy clave. Me llega a matar y ya me cago en la puta. Estás vivo, no? Sí. Sí, sí. Estoy curando. ¿Con ti? ¿Con ti? No, me la ha cortao. Me la ha cortao. Qué falso tío. Era nuestra. ¿Hola? Justo antes de tocar con él. El de este solo más macho. LOL. Qué malo. Aún la tienes, ¿no? Sí, sí. Tengo pronto. Última. Pau, guau, guau. ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, que tengo spada en 20 y la cargo en nada con él. Vale, buenísimo. Difícil, chaval. ¿Cómo spin? Lucio, Lucio, no tiene ulti. Clipper. Puro, puro. Pega, pega, pega. Detrás, detrás, gordo. ¿Qué? ¿Lo han pillado? ¿Qué? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Hago la tracer! Punto, punto. Mato la tracer sola. Muerta. Oh no, la DPS. Vaya headshot. Las mejores partidas me salen por la noche a estas horas, eh. 48 kills. 33 llevo, eh. Muy loco. 33. Sí, sí, sí. Y voy plata, tío. Vaya, no sé qué están haciendo, tío. No sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo. ¿Y damage debes llevar bronce o...? No, no. Llevo 4900 penaya. Pero de healing llevo 13k, ¿sabes? Y objective kills voy plata también. Objective kills llevo 24 y voy oro. Pero joder, qué bueno, tío. Vamos a ir juntos desde el principio, tío. Que cuando nos agrupamos, no tryhard, destrozamos. Oh, left, 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 left. Venga. No, 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 no. No, no. Monod? The monkey. Earth, halt. Curame, please. Vale, vale. Eh, Richard? Muerto el... Sufiler. Gua, Richard, Fugiler. ¿Tienes healing? Sí. Ah, que me curo. Eba, tío, me has tirado en punto Voy ¿Me curas? ¿En punto? Cuidado, creo que no te pille No tiene pose Yo estoy dando Tu ulti, eh Venga, venga Vale, tengo ulti para cuando vengan yo a la hora Tu ulti, guys, group Por detrás, tuya Lol, qué cagada, pensaba que tenía la E Espera El Reaper tiene ulti fuera He muerto, he muerto Estoy punta ahora ¿De fuera? Oh Oh, me han solado la vida Cura clips Has muerto, no? Sí, sí, estoy yendo Reaper en punto con ulti Oh, mira que lo sabía No, 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 no No bad este game, me ha gustado Digno de enmarcar Y se la hace el Soldier, pero qué cojones Bueno, da igual Bueno, da igual Voy a invasar La ulti... Dios, damage Oh, y sales tú ahí, todo ¿Qué? What the fuck? 6k de damas, despreflejaos, bueno ¿Qué? Tú, mira el healing del Lucio, ¿vale? He hecho 15.051 y sale él ¿Qué? ¿Qué injusto? Qué rabia, qué random 45 kills, tío Lol Roto Dios, casi 65 Me ha sumado un level entero Bueno, creo que es hora de ir a dormir Mucho calor Aquí, ¿qué hacemos? Ahora ir a dormir ¿Pero las 12, qué? Ah, mañana No es viable Sí No sé Lo más viable es rollo 2 Perdón No, lo puedo intentar A ver, yo me conectaré Si la voz le da el solutivo, no Pero... Vale, vale Intentaré estar, intentaré estar Si te despiertas y no me desconectas Llame un WhatsApp O lo que sea Ha estado divertido Siempre por la noche Ya acabamos arrasando Y estos games Estos games los voy a guardar